Muy bien, bueno, pues se me oye bien, ¿verdad? Sí, se te oye. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Volvemos de nuevo en este formato y este tipo de charlas o reuniones que conocemos como webinar, como una de las programadas para hoy. Sí es cierto que resulta cómodo utilizarla, nos estamos un poco acostumbrando y sí que os animo a todos los asociados que tengáis inquietudes y necesitéis tanto de información como de formación, que nos lo hagáis saber para ponerlo en programación. Hoy abordamos herramientas infalibles en tu estrategia de marketing. De la mano de Sandra, Sandra es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Chiclana y líder de la empresa Cloud Studio, a quien agradezco su dedicación y su empuje para que trabajemos en este tipo de formaciones. Hemos de partir de la base de que la empresa se nutre de las ventas tanto de servicios como de productos y que no vende, evidentemente, estos servicios, estos productos no sobrevive. Eso nos lleva a una continua actualización del contenido sobre qué aspectos modificar en nuestras visitas o en nuestras intervenciones comerciales o propiamente dichas de marketing. ¿Qué nos puede contar Sandra para actualizar nuestro conocimiento? Pues bien, ahora nos va a proponer una serie de acciones para que podamos aplicarlas en el día a día de nuestras empresas. Este webinar, como otros del ciclo, es una iniciativa que enmarcamos dentro del convenio firmado con el Ayuntamiento de Chiclana, que en su día nos pidió iniciativas para apoyar la economía en momentos de COVID y que seguiremos programando bajo demanda, fundamentalmente. Nada más, es tu turno, Sandra. Todos los que tengáis dudas podréis hacer uso del chat que pondremos en marcha en cuanto Sandra acabe su intervención y creo que le toca a Loli Muñoz hacerle moderadora. Así que adelante, Sandra. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues sí, de eso vamos a hablar, sobre todo de herramientas que luego tendréis que poner en práctica. No vale de que yo cuente un rollo de aplicaciones para que luego la dejéis en desuso. Nada, eso es lo que iba a comentar, que podéis dejar todos los comentarios en el chat, que luego al final tendremos el turno de preguntas y respuestas y podéis ir comentando lo que os vaya surgiendo, la duda que tengáis. Y nada, ya me habéis presentado muy bien, Antonio. Mi nombre es Sandra Romero y me dedico sobre todo a la estrategia de marketing digital. Tengo una pequeña agencia aquí en Chicana que se llama Cloud Studio y que os invito a que entréis en Google y le bichéis un poco. Y vamos con las herramientas, ¿no? Antes que nada, desde el equipo, os vamos a proponer un reto. Ya que estamos aquí entre amigos, quiero regalar una consultoría gratuita, totalmente gratis, para aquel que comparta ahora mismo una historia de este momento, de la presentación, de qué está haciendo o alguna herramienta que use y nos etiquete en Instagram, tanto a mí como a la asociación. Y todos aquellos que compartamos entrarán en el sorteo. Cualquier cosita o cualquier duda, pues los vamos comentando por el chat. Y vamos al grano, no me quiero yo embobrar. Bueno, creo que la presentación va bien, ¿no? ¿Qué herramientas usáis? ¿Alguna para analizar páginas web, redes sociales, diseño? Bueno, en este webinar queremos dosificarlo en diferentes grupos, que lo vamos a ir viendo a medida que avance la presentación. Y cualquiera de estas herramientas, si se practica y se da uso, podéis manejarla perfectamente en poquito tiempo. No tiene ningún conocimiento técnico, simplemente que se practique. Así que vamos allá. Sí que es cierto que el comienzo para conseguir el éxito en la estrategia de marketing es práctica y es habituarse a establecer una buena estrategia. Pero esto no es solamente el comienzo. Una vez que establecemos cómo debemos implementarla y cómo llevar a cabo las acciones oportunas para conseguir nuestro objetivo, podemos llegar a eso, al objetivo. Y sobre todo, el uso fundamental de diversas herramientas de marketing nos facilitará en el trabajo, ahorrándonos tiempo para optimizar los flujos de difusión, automatizar las carreras, las acciones y concentrar diversas actividades. Como existe una gran variedad de herramientas, como he dicho antes, las vamos a clasificar por usos. Y la primera de la que vamos a hablar es análisis web. Seguro que muchos tenemos páginas web, pero quizás no sabremos o bien cuántos usuarios nos visitan o si está bien posicionada. Pues las herramientas que os voy a contar ahora son las que consideramos mejores para nuestra estrategia. La primera de ellas es Google My Business. Es una herramienta imprescindible para la estrategia de SEO local. Y es que te permite gestionar la presencia en internet. Además, te pueden vincular en la ficha de Google, la página web, la ubicación, podemos gestionar las reseñas y también posicionarnos a nivel SEO. Y es que también te permite tener una presencia en redes. Nosotros, a nuestros clientes, siempre les aconsejamos que consigan más reseñas. Y les damos estrategias como poner un QR a la entrada del local para conseguir reseñas positivas. O bien, si eres un restaurante, una tarjeta de visita, poder tener un link directo a las reseñas de Google. Y eso hace que, a medida que tengas más reseñas, y evidentemente reseñas positivas, consigas un buen posicionamiento. Y sobre todo es eso, que la herramienta de Google My Business te permite tener, como objetivo principal, dar mayor visibilidad y estar bien posicionados. ¿Qué pasos tenemos que dar para tener nuestra ficha de Google? Muchas veces, me paro aquí porque hay empresas que ya tienen la ficha de Google creada y nunca saben cómo recuperarla. Y directamente, si nos vamos a Google, tecleamos nuestro negocio, le damos a una pestañita que aparece justo debajo del teléfono. Si eres el propietario, reclama la propiedad, ¿no? Porque antes de crear una página que ya está creada, no permite duplicidades. Así que, os recomiendo que miréis si está antes de volver a crearla. Así que, lo primero que verificamos es eso. Y luego, si no está, pues nos damos de alta. ¿Y cómo nos damos de alta? Pues buscamos en Google, Google My Business. Damos a iniciar y registrarnos en la aplicación. Y introducimos nuestros datos. Si vemos quién no está, pedirá muchas veces alguna sugerencia de algún local y tal. Pero, si no está, le damos a crear y nos da varias opciones para verificarla. Porque es muy importante que la ficha esté verificada. Porque no vale tener una ficha que luego no podamos controlar. ¿De qué forma nos piden verificarla? O bien, por SMS, a través de llamada o por tarjeta de código postal. Nos llegaría una carta, que eso tarda un poquito, tarda unos 14 días. Y una vez que nos llegue la tarjeta, que te pone un código, que luego te vas a la ficha de Google y verificas. Es muy sencillo. No te requiere mucho más. Y una vez ya verificada, podemos añadir la descripción de negocios, fotografías. Podéis ver, ¿no? Aquí la que tenemos, la nuestra. Podemos actualizar la foto, los datos. Podemos subir noticias. En fin, te da una infinidad de usos increíbles. Si la conocías o no, pues deja un comentario y vamos por la próxima. La siguiente, creo que importantísima para analizar nuestra página web es Google Analytics. Seguro que todos habéis escuchado alguna frase de Bill Gates, si tu negocio no está en internet, el negocio no existe. Y es que tenía toda la razón Bill Gates, porque tener una página web está muy bien. Pero con eso, simplemente, no vale. Es importante medir el impacto de cada sitio web. Medir cuántas veces nos visitan, qué usuario entra, en qué páginas suelen navegar más. Y es que el mayor poder de una estrategia es conocer a tu cliente, sobre todo al cliente potencial. Podemos tener mucho, pero quizás sean pasajeros. Esta herramienta es bastante popular y esencial porque basa su información en el seguimiento que nos da Google. Ya veréis durante la presentación que hablo un poquito de Google. Y es que es un buscador, para mí, de los más populares y quizás el que todos los que estamos aquí lo usemos. Existen otros como Bing y Yahoo, pero no te dan tanta visibilidad como puede darle a Google. Esta herramienta te ofrece la oportunidad de conocer y explorar el comportamiento de los usuarios, medir las interacciones y analizar el rendimiento de las acciones. Esta herramienta, sobre todo, te dice de dónde viene el usuario y con qué palabras claves te han encontrado. Esta información te servirá para desarrollar el contenido que tenga relación con cada keyword de cada negocio. Y, por otro lado, también permite conocer en qué página dura más el usuario, lo que venía comentando. Y es que, de esta forma, podrás mejorar también el tiempo de permanencia del usuario. Así, si ves que una página tiene más afluencia, podemos decorarla o darle más servicio a esa página en concreto para poder hacer que el usuario permanezca más, sobre todo para las tiendas online, me refiero. Luego, existe el planificador de las palabras claves, que con esta opción que nos proporciona Google Analytics, se puede hacer una investigación y planificación de las palabras claves. Muchas veces me dicen, bueno, palabras claves, ¿para qué, no? Para que cuando te busquen en Google, bien, si eres una floristería, te pongan floristería en Cádiz. Pues esas palabras claves es sobre tu negocio, ¿vale? Y una vez que ya tengan las palabras claves ideadas y una estimación de tráfico, podremos ver cómo podemos posicionarlo en los motores de búsqueda. Aunque también existen herramientas de cara, que fue diseñada sobre todo para SEO. Y es que es muy útil de cara al SEO. Tengo por aquí un vídeo, pero no sabría yo cómo ponerlo para que vierais el ejemplo de la posibilidad de Google Analytics. Está en inglés, aviso. Y creo que lo podemos ver todos. Sí, ¿no? Vale. Vale. Gracias. 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 Bueno, esto puede ser un ejemplo de que si tenemos bien definidas nuestras palabras claves, quizás no nos encuentren el producto, ¿no? Y esa estrategia de palabras claves es muy importante a la hora de desarrollar una tienda online, una tienda de servicio, para que podamos poder organizar bien nuestra web. La siguiente aplicación es Google Search Console. Para mí, una de mis favoritas y la que más uso a nivel de cara de posicionamiento. Y es que esta plataforma es gratuita, importante, y te ayuda a que seas encontrado correctamente en las búsquedas que realizan los clientes. Search Console te ofrece herramientas e informes para poder resolver o evitar problemas que puedan afectar el posicionamiento. Por ejemplo, justo esta semana me había detectado en la web de un cliente que no se veía óptima en los resultados móviles. Entonces, tenemos que hacer una serie de cambios para que siempre cada web sea visible correctamente, tanto web, móvil, o sea, ordenador móvil o tablet. Y eso te lo va analizando esta aplicación. Es muy fácil de usar y esta herramienta siempre te notificará de todo eso. Si ha ido un hacker, si existe la necesidad de mejoras, problemas que puedan existir a la hora de indexar las páginas en Google, cómo es el tráfico de forma general. Y estas mejoras se pueden incluir como velocidad de carga, compresión de la documentación, una infinidad de usos que, la verdad, son súper importantes a la hora de posicionar tu página web. Si tu web no es óptima, quizás no se vean los buscadores de Google correctamente. Bueno, eso sobre todo las mejoras, podemos ver mejoras de velocidad, compresión, cambios importantes en SEO. Y vamos a lo importante, cómo instalarlo. Como siempre, nos vamos a Google, buscamos Search Console y directamente nos abrirá un panel así, que nada más que tenemos que añadir es nuestra URL, importante, si tenemos, bueno, importante, no, importantísimo, nuestra web debe de cumplir con SSL. O sea, que cuando la web esté HTTPS, barra, barra, 3W, etcétera, etcétera. Pues tiene que tener SSL para que se posicione también en los buscadores de Google. Entonces, copiamos esa URL a este campo que nos viene en Search Console y añadimos la propiedad directamente, ¿vale? Directamente nos va a dar un código que vemos aquí como un archivo HTML, ese archivo lo descargamos y lo subimos a nuestro hosting, ¿vale? O bien en nuestra web. Me he adelantado. Vale. Una vez que la web esté verificada, que bien, si no nos da la opción de verificar con la primera opción, hay otras opciones. O bien como etiqueta HTML o por Google Analytics o también por tags o otros proveedores dominios, por DNS, ¿vale? Cualquiera de estas opciones es óptima para poder verificar. Si no tenemos estas opciones, quizás cualquier programador o vuestro mismo proveedor de hosting lo pueda hacer. ¿Vale? Una vez que elijamos esta opción, nos vamos a verificar y... Ay, que no sé qué le pasa a la... Ahora. Ya podemos ver cómo funciona. Y es que en la pantalla inicial podemos ver un resumen general de tu sitio web, ¿vale? Es cierto que una vez que le demos a verificar, tardará unas 24-48 horas a que optimices la web por completo. Y en la pantalla inicial nos mostrará tanto justo lo que veis en pantalla. La descripción general, el rendimiento, inspección de la URL, la cobertura, la experiencia, mejoras... Y desde aquí mismo podemos imaginaros que hemos hecho un cambio de la web y que hemos que indexes rápidamente en Google. Pues introducimos la URL aquí en el navegador de Search Console y directamente la vamos a indexar. Y eso, podemos actualizar la web en Google rápidamente a través de esa aplicación. De otra manera no sería posible. Aparte de esto, pues podemos ver otras funciones como conocer el rendimiento, saber cuántos clics totales puede tener nuestra página web, impresiones, el CTRM medio, posicionamiento medio. Es sobre todo, es ideal para tiendas online. Y bueno, ¿qué son los clics totales, no? Es el total de veces que los usuarios han hecho clic en el resultado para el sitio. Las impresiones totales es el total de veces que ha aparecido tu sitio web como resultado de búsqueda. El CTR medio. El porcentaje de impresiones en el que finalmente el usuario hizo clic al ir al sitio de la tienda web. Es ideal sobre todo para ver cuántas compras han hecho a través de una campaña de marketing o bien cuántas veces han hecho clic en llamadas para un anuncio de una inmobiliaria, por ejemplo. Y en definitiva, nos permite medir nuestros resultados, ¿no? Muchas veces dicen, no, es que es difícil medir una campaña de marketing. No. Con estas herramientas se puede medir sin problema. Y bueno, vamos a seguir con las herramientas porque veo que me enrollo. La siguiente es Google Trends. Esta herramienta es gratuita y muestra de forma gráfica los temas que están en tendencia. Es ideal para analizar, por ejemplo, nombres de marca. Si queremos cambiar o queremos hacer una marca nueva, nos podemos ir directamente a Google Trends y verificar qué palabra es más buscada o qué palabra puede ser más popular que otra. ¿Cómo tenemos con esto, no? Tanto si eres blogger, social media, eres marca, empresa. Determinar la popularidad de ciertas palabras clave o temas te ayudará a poder establecer las keywords y etiquetas más efectivas para la página web o para una campaña de marketing. También te ayudará sobre todo para estrategias o implementación de tácticas efectivas a la hora de llevar a cabo un estudio de mercado. También te puede ayudar sobre todo a buscar el buyer person y poder así desarrollar una estrategia acorde para generar más leads, más clientes, en definitiva más ventas. Y es que Google Trends te ayudará a conocer la tendencia digital que exista y cómo funciona. Bueno, pues, es muy sencilla, es muy fácil de encontrar y podemos buscar directamente un término. Imaginaros que, bueno, yo he puesto marketing digital y podemos compararlo. Y una vez que introducemos el término que queramos consultar, podemos seleccionar y podemos compararlo, por ejemplo, con estrategias social medias y ver qué términos se pueden buscar más. Te permite saber el número de búsquedas que tienes. Al mismo tiempo, una vez que compáranos, si señalas algún punto de la gráfica, luego si no das tiempo podemos ir a la aplicación y verla. Si señalas algún punto de la gráfica, puedes ver el número de resultados que ha tenido, que siempre va entre 0 y 100, siendo 100 un valor que representa la máxima popularidad, y 50 y 0 indica que es un término que es la mitad de popular en relación al valor máximo. También nos da la opción de filtrar por meses, por días, por horas y podemos buscar momentos en concreto. Se usa sobre todo eso para ver qué están tendencias actualmente. Y también podemos observar según localidades, podemos ver también según por regiones y en qué zonas se usa más. Sobre todo es ideal para campañas de marketing. Y bueno, aparte de eso, también nos da esta herramienta el poder de conocer las consultas en términos de principales temas consultados. A través de marketing digital, por ejemplo, te pueden salir temas relacionados. Por ejemplo, aquí luego lo relacionamos con mercadotermia y vemos que marketing se queda por debajo en comparación con este término. Y incluso no solamente dos términos, te deja hasta cinco términos, creo. Y una vez que conocemos esta herramienta, podremos conocer las tendencias sobre todo de búsquedas diarias y tendencias en tiempo real. Una vez que te acostumbras a usar esta herramienta, solo quieres comparar a ver qué es más popular a través de ella. Ahora la siguiente que vamos a ver es una de pago, que es GTmetrix. Y sobre todo esta te ayuda a posicionarte correctamente en los motores de búsqueda. Como he dicho antes, siempre intento buscar herramientas gratuitas, pero el uso de herramientas de pago nos viene genial porque nos ayuda a posicionarnos muchas veces más rápido. Esta en concreto te permite hacer referencia al momento en el que buscamos información en internet. Y antes de adquirir un producto o conocer un producto o servicio, la acción que todos hemos hecho sobre todo al buscar en Google. Voy a mirar un hotel más barato en Madrid. Pues este te permite conocer el momento exacto, el momento de hacerlo de la verdad. Y es que por ese motivo en el que estar posicionado en internet correctamente en los motores de búsqueda es fundamental. Si no nos conoce en Google, no podemos ver, no nos puede ver los usuarios. Y antes que el SEO también, como he dicho antes, tener una web 100% operativa y que esté bien optimizada, como por ejemplo la velocidad de carga, es uno de los factores que afectan de forma directa al posicionamiento de la web. Y esto debe ir a que si tu web es lenta o no carga correctamente, la decisión de compra de los usuarios se verá sobre todo afectada, provocando sobre todo o bien que el cliente se vaya y ya no decida comprar y que se vaya a la competencia, que directamente con dos clics ya se vaya directamente al carrito. El porcentaje de rebote es bastante alto en Google y Google penaliza este suceso como de que no te posicionará tu web de las primeras posiciones de Google. Esta herramienta que estamos viendo aquí ahora, la GT Metrics, te ayuda sobre todo a prevenir el porcentaje de rebote, ya que te dice que la página o bien o que carga lento y a su vez te ofrece otras mejoras en cuanto a funciones. Y aunque esta herramienta es de pago, también tiene su versión gratuita, que podéis probarla y ver si estáis contentos con ello, pues darle su oportunidad. La siguiente que vamos a ver es arreglos. El mayor error sobre todo que podemos cometer es no fijarnos en nuestra competencia y es que el B-Smart es fundamental a la hora de establecer cualquier tipo de estrategia, ya que conocer las virtudes y fortalezas de nuestros competidores nos pueden servir para aprender sobre todo experiencia para nuestros posibles clientes. No tenemos que copiarnos directamente, yo digo que tenemos que echarle un ojito, pero con esa herramienta nos permite conocer qué estrategia está haciendo nuestro competidor. Podemos comparar los aspectos como para tenerlo para futuras estrategias, no directamente copiar una estrategia que esté en funcionamiento. Y esta ARREPS es una herramienta que nos ayuda a conocer la estrategia de posicionamiento, ver por ejemplo qué términos o qué palabras claves están usando y si a ellos les funciona, pues nosotros podemos también usarlo en nuestra estrategia o buscar algo parecido para poder defancarlo. Siempre intentamos, hablamos siempre de posicionamiento en Google. Además, te ofreces información sobre la autoridad del dominio. Cuanto más autoridad tiene un dominio, más fácil es a la hora de posicionar. Y sobre todo es un gran aliado para la estrategia del link building. A la hora de hacer un desarrollo web, lo ideal es que posicione con otras páginas para poder, o sea, que linken con otras páginas web para poder subir, sobre a finales, etc. Ahora vamos al siguiente bloque, ¿vale? Yo creo que sí, que vamos bien en tiempo, que es el del diseño. Diría que mi parte favorita. Y es que si no utilizas Illustrator, Photoshop, cualquier programa de Adobe para diseñar o editar imagen, existen otras herramientas, es decir, en portales web, que te ayudan a practicar el diseño gráfico, simplificando lo que corresponde, por ejemplo, trabajar con Illustrator. Las que os voy a presentar son muy intuitivas y su uso es muy parecido. Habrá versiones que sean gratuitas, pero tendrán su opción premium. Yo ya uso casi, he sabido bastante de ellas y la primera que os voy a mostrar aquí es Canva. No sé si la habéis oído alguna vez. Esta en concreto tiene una versión gratuita bastante extendida, pero cada vez ofrece más versiones premium. Y desde luego es un software que tiene bastante similitud a las herramientas de Adobe. Podemos perfeccionar, incluso podemos quitar la marca de agua de una imagen, es bastante fácil de usar y dinámica. La podemos dejar en el repositorio para poder usarla al final. Otra, por ejemplo, bueno, os cuento un poco las ventajas que puede tener. Tiene imágenes gratuitas, pero también podemos subir nuestras propias imágenes. Así que si nosotros tenemos un banco de imágenes, podemos subir infinidad de imágenes. ¿Qué pasa? Que también tiene diferentes formatos y medidas de plantillas, herramientas. Podemos descargar todos los archivos, tanto en PNG, JPG, PDF y PDF para impresión. Podemos usarla para infinidad de uso. Si la habéis visto alguna vez, podéis ver que tiene la opción para hacer logos, banners de redes sociales, iconos, dosier, por ejemplo, a la hora de, para mandar imprenta. Infinidad de recursos que os animo a que lo uséis porque de verdad es bastante interesante. Te permite trabajar online. Yo puedo trabajar en una oficina con mi usuario y luego en casa también directamente con la misma aplicación. No tenemos que tener una aplicación en un ordenador y luego en otra. También te permite compartir el diseño y trabajar de forma conjunta. Imaginaros que estáis trabajando con el equipo y estáis diseñando un logotipo. Pues podemos introducirnos todos en el portfolio para poder diseñar y poner nuestras inquietudes de ese logotipo. No lo aconsejaría porque si no tiene que ser una audiencia de un logotipo. Pero sí que para un dosier o algo que sea algo más completo es ideal. ¿Qué desventaja tiene o qué desventaja le veo yo a esta aplicación? Pues la opción gratuita tiene un uso, tiene una memoria limitada. Casi la mayoría de diseños bonitos están en la versión Pro. Y a veces pues la aplicación no carga bien y parece que da error. Pero yo creo que si tiene la versión de pago va súper bien. Luego no es compatible con todos los navegadores. Es cierto que hay algunos navegadores que da error y Chrome es el mejor con esta aplicación, no falla. Y luego si tu marca va creciendo quizás se limite a la hora de un diseño profesional. Una de las desventajas que creo que no he incluido yo aquí es que quizás muchos usuarios usan esta aplicación y me ha pasado de clientes que, no, no, yo hago mis propios diseños, con todo su amor, pero es que ese diseño lo he visto ya en cientos de páginas. Entonces quizás no sea creativo a la hora de poder hacer una estrategia de marketing llamativa. Bueno, que se pueda limitar. La siguiente aplicación que muestro aquí es Pixel. Pixel es sobre todo un editor de imágenes online que cuenta con dos opciones de herramienta. Una que es más completa, que es el Pixel Editor, y otra más sencilla que es el Pixel Express. Con esta herramienta se puede modificar imágenes, se pueden redimensionarlas, rotarlas, ajustar colores, que es también la acción de retoques de imágenes y como pinceles y también tiene sus plantillas. Y tiene una, cada vez están metiendo más tipos de edición a la hora de, como Canva, así que puede ser uno de los competidores más cercanos a él. Hay muchas herramientas de este tipo, pero si podéis usar alguna de ellas, practicar, cualquiera de ellas os puede venir bien para diseñar cualquier cartel o cualquier recurso a la hora de usarlo en vuestra estrategia. Por otro lado, esta Crayo, esa sí que se puede decir que es una copia exacta de Canva, y tiene, diría yo, un poquito más de recurso a la hora de freeming, que sea gratuito. Esta herramienta sobre todo se basa en plantillas para que pueda diseñar. Y, como he dicho antes, similar a Canva, puedo poner la misma pega que Canva, que esa misma plantilla la puede usar multitud de personas a la hora de usarla en su estrategia de marketing. Y la versión de pago, tengo que deciros que es un poco más económica que la de Canva. Pero es cierto que sus diseños necesitan muchos más elementos interactivos, que recomendamos que Canva ya que ofrece mayor variedad a la hora de usar los elementos. En cuanto a Crayo, tengo que decir también que no la conocen tantas personas. Entonces, a la hora de elegir una herramienta, si tengo que empezar por una, ya que tengo que aprender, creo que os recomendaría Crayo a la hora de que es menos desconocida en comparación con Canva. Y, bueno, ahora lo que voy a pasar es a contaros cómo consigo recursos gratuitos o no gratuitos, también hay de pagos, y que hagan los diseños un poquito más personalizados y un poco más llamativos a la hora de poder diseñar con plantillas, ¿no? Que usemos plantillas, ¿vale? Pero por lo menos podemos usar otras herramientas que nos permitan ampliar nuestros recursos en diseño. Pues vamos a ir directamente a los bancos de imágenes. A la hora de diseñar un post o un logotipo o cualquier otro recurso de vídeo, por ejemplo, necesitamos más imágenes, ¿no? Más vectores o fotografías que nos permitan eso, que bien, que no estén protegidas por autor, por ejemplo, con Canva, y tenemos que irnos a estos recursos de banco de imágenes para que no nos penalicen, ¿no? El primero de ellos es Pixabay, que es uno de los que es bastante sencillo. Tiene tanto fotografías, ilustraciones, vectores, vídeos, músicas, esto es una infinidad de recursos y, sobre todo, aparte de tener estos recursos, son gratuitos. ¿Qué recalco mucho a la hora de usar estos bancos de imágenes? Entonces, intentar poner de quién pertenece, porque estos recursos pertenecen a una persona que lo ha cedido voluntariamente a este banco de imágenes. Como es gratuito, lo ideal es etiquetar bien la fotografía o bien el vector a la hora de diseñarlo. Sí que es cierto que muchos diseñadores cogen este tipo de ilustraciones para aportar diseños suyos. Entonces, ahí en esa ocasión, pues, no lo hacen. Pero sí que se puede dar la gracia, ¿no?, por aportar esos recursos gratuitos. El siguiente, Anne Splash. Este, sobre todo, tiene fotografías muy visuales, muy originales, muy poco conocido y creo que es el que más opciones tiene a la hora de fotografía. También puedes conseguir un fondo de pantallas, infinidad de categorías que te dan, ahí podemos ver cómo tiene texturas, patrones, temas de arquitectura, naturaleza, negocios, trabajo, moda, película. Yo, sin duda, creo que es uno de los más extendidos a la hora de fotografía. Y luego, el que tengo por aquí, que creo que, quien no conoce, Freepik. En este, igual que Canva, Freepik tiene su versión gratuita y su versión de pago. Creo que también, junto con Element, son uno de los bancos de imágenes o de vectores más grandes a nivel digital que podamos conocer. A la hora de poder descargarlo, te permite usarlo tanto en Canva, en Illustrator, en cualquier programa de Adobe, y te permite poder editarlo. A la hora de hacer una estrategia de marketing, son de los mejores fitos que conozco. Y luego, ya este es totalmente de pago, pero sí que tiene una versión gratuita que te da unas 10 imágenes para que puedas usarlo. Entonces, puedes aprovechar, si tienes que hacer un pequeño proyecto, puedes descargarte unas 10 imágenes y cubrirlo perfectamente. Pero ya, en cuanto quieras, cuando te guste el trabajo de e-stock, te enganchas y tienes que tener ese, como banco de imágenes favorito, porque tiene una infinidad de ilustraciones increíbles. Creo que las mejorcillas. Y, bueno, vamos a pasar ahora al cuarto bloque, creo, y el último, que son la gestión de redes sociales, que aquí me voy directamente a HotSuite. Es, en cuanto a gestión de redes sociales, lo mejor es tener una plataforma donde puedas conectar todas ellas y poder ver cómo funcionan al día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaos que tengo Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Puedes buscar una plataforma donde puedas unificarla toda y ver, en el momento, quién está compartiendo contenido, quién comenta, quién interactúa, ver todo lo que puedan hacer nuestros seguidores en nuestras redes sociales. Pues HotSuite te permite hacer eso y mucho más, ¿no? Ver logo, analíticas, medir el ROI, montizar, sobre todo, las redes sociales. Una infinidad de recursos que te puede dar a la hora de poder posicionarlo. Bueno, aparte de que nos permita gestionar redes sociales de forma eficiente, lo que principalmente destaca en ello es que selecciona contenido interesante, programa las publicaciones y da un análisis de social media súper completo. Si se utiliza la versión gratuita, hablamos siempre de la versión de pago y gratis, esta te permite gestionar dos cuentas de redes sociales y tener hasta cinco mensajes programados. Para una pequeña empresa es ideal. A la hora de agencia, evidentemente, no es suficiente. Luego, existen otras, bueno, en cuanto a programaciones de redes sociales existen muchas, pero destacaría esta y luego TweetDeck. Que TweetDeck es una herramienta gratuita para gestionar los perfiles de Twitter. Si soy usuario de Twitter, eso es genial porque también te permite programar los tweets sin necesidad de estar constantemente posteando, ¿no? Luego pasamos a Buffer, que con esta herramienta, sobre todo, podrás ahorrar tiempo en la gestión de redes sociales, ya que te permite programar todas las publicaciones con las mejoras de publicación, ver al alcance al mismo tiempo, si cumple con la función de agenda que tengas organizada. Nosotros, por ejemplo, en la oficina planificamos todo el contenido y vemos que ahora, ¿no? Esta semana viene el Día de la Madre, pues tenemos que tener todo el contenido planificado planificado para el domingo y una de las herramientas que te puede permitir es esto, ¿no? Buffer. Aparte, te permite compartir en diferentes redes sociales, ya sean Twitter, Facebook, LinkedIn, LinkedIn, Instagram, Pinterest, y te da la opción de compartir al instante y programando las publicaciones. Ojo con el programado de publicaciones que, si te vas de vacaciones, es ideal. Y luego, a su vez, también te ofrece la posibilidad de analizar las publicaciones, porque una vez que posteamos, no es solo ven, vale, posteo y ya está, ¿no? Analizar si ha tenido alcance, si no ha tenido, por qué, qué ha pasado. Existen infinitas de estrategias que hacen que tu contenido sea exitoso o no. Pues si lo medimos con cualquiera de estas herramientas, podemos ver o mejorar nuestra estrategia. Existe también en esta aplicación la modalidad gratuita y la de pago, y es que te permite conectar hasta 12 perfiles diferentes de cada red social. Eso te permite un poquito más que HotSuite. Y, bueno, no sé si me he dejado alguna herramienta, ¿conocíais alguna? He intentado resumir brevemente todo lo que he podido. Y, nada, deciros que antes de finalizar, me gustaría grabar con una frase de Maquiavelo. Todo el mundo ve lo que aparenta ser pocos experimentan, lo que realmente es. La gente suele quedarse con la imagen que das, con los aspectos superficiales. Por eso es tan importante prestar atención a nuestra identidad visual e imagen de marca para intentar controlar lo que mostramos al público. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. No sé si, Loli, tenemos preguntas. Gracias, Sandra. Si tenéis alguna pregunta a todos los presentes, podéis hacerla a través del chat e iremos contestando a cada una de ellas. Sandra, quería agradecerte tu colaboración y participación con nosotros y compartir esos conocimientos que tienes en relación a las herramientas que nos ayuden a mejorar nuestro posicionamiento de nuestra empresa en el mercado. Sobre todo esas herramientas de análisis de la web, ¿no? Que hace mejorar el posicionamiento, conocer cuáles son las visitas, cuál es la tendencia de nuestra página si va en crecimiento y mejora sobre todo el posicionamiento de nuestro negocio. Y sobre todo programas de creación de diseño que conocí algunos, pero la verdad que me ha sorprendido, me has aportado muchas herramientas que nos ayudará a mejorar y sobre todo a crear contenido, ¿no? Como por ejemplo Canva, que es una de las herramientas que utilizamos, pero había otras que no tenía conocido de ellas, ¿sí? Y sobre todo las herramientas de gestión de redes sociales que facilitan mucho el trabajo a la empresa, ¿no? Sobre todo al pequeño empresario que es la persona que gestiona todo su negocio y de una manera mucho más ágil y optimiza los tiempos, pues le ayudará a gestionar todas sus redes sociales y de forma mucho más rápida y útil, ¿no? Y sobre todo a la hora de programar publicaciones que tampoco teníamos, vamos, yo no conocía esas herramientas que la verdad que me ha, vamos, me ha enriquecido todo lo que nos ha aportado. Era solamente comentarlo y quería agradecerte todos los conocimientos que has compartido con todos nosotros. Bueno, ha sido un breve resumen y si me daba más tiempo creo que nos quedamos con aplicaciones de redes sociales. Hay infinidad de... Sandra, una pregunta que... Espera un segundito que voy a decir el nombre de Diego. Pone, buenas tardes. ¿Qué opinas de Shopify? ¿Qué opinas de Shopify? ¿Qué opinas de Shopify? ¿Qué opinas de Shopify? Una de las cosas que quizás no hemos comentado son las diferentes plataformas que hay de diseño web, ¿no? Ya directamente me he ido a que todos tengan ahí página web y no necesitéis diseño. Existen WordPress, Jolín, Testa Shop, y Shopify. Shopify está dando bastante fuerte ahora mismo y tenemos clientes que... Vamos, tenemos páginas web nuestras que la hemos diseñado directamente en Shopify. A la hora de venta online te permite más... O sea, te permite una optimización mejor que WordPress, por ejemplo, y es más intuitiva. Ya cuenta con un sistema de soporte bastante bueno y a la hora de diseñarlo es bastante fácil. En nuestro caso nos contratan el servicio de Shopify para la integración tanto de la página web como de un local. Y a la hora de tienda online es ideal. Ya quizás para una web básica me iría más para WordPress a la hora de diseño. Yo no sé si estás buscando una tienda online. De nada. Hay otra pregunta en relación a las campañas de pago de las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, para anunciar algún producto o servicio. Comenta si son efectivas y qué coste tienen. Bueno, las campañas de pago son súper efectivas, ya que te permite llegar a un segmento mucho más amplio que tu propia red social. Imaginaros que contamos con 1.500 seguidores, nuestras publicaciones llegarán a eso y a sus amigos, poco más. Pero una campaña de pago te abre un... Bueno, te publicita allá donde quieras directamente, con una buena campaña segmentada. El coste depende también de la inversión que quieras hacer. En la oficina nosotros lo que hacemos, campañas pequeñitas, mensuales, de entre 15 o 30 euros semanales, perdón. Y conforme vemos que la estrategia funciona, vamos ampliando. Hay clientes que cuentan con un crédito un poquito más amplio y sí que entre 100 y 200 euros son campañas exitosas. Pero recomiendo que se hagan pequeñas inversiones, luego ampliar a la inversión que se puede adicionar. Tanto en Facebook, Instagram, sería una de las redes sociales preferencias ahora mismo y son las que más efectividad tienen. Junto con TikTok, que evidentemente el repunte ha sido bastante alto después de la pandemia y así. Creo que así la red social por excelencia ahora mismo. exacto lo que comenta María de Alba, ¿no? Sánchez. Que son muy útiles y dependen de los objetivos marcados por la empresa, ¿no? Muy bien. El LinkedIn. No, la verdad es que para hacer una campaña de... Bueno, también depende de cada cuenta y de cada cliente. Quizás, me lo invento, una clínica dental es importantísimo que esté en Instagram y Facebook y no en LinkedIn, ¿vale? Ya depende de cada cliente, se trabaja una estrategia distinta. Ya depende de cada sector. Bueno, pues creo que ya hay una pregunta más, ¿no? Sí. Igualmente dejamos abiertas las redes sociales para que si en el día de hoy tienen más preguntitas, pues nos vayan dejando. Muy bien. Muy bien. Bueno, no sé si con esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho, ¿se me oye? Hasta mañana a las ocho. Sí, sí, sí. Que encantado, Sandra, porque es cierto que hay muchos puntos oscuros en estos temas porque, además, siempre vamos con prisa, desconocemos e incluso los que trabajamos con tecnología de la información, no nos paramos muchas veces por la inercia del trabajo seguramente, no nos paramos a pensar que seguro que aplicando este tipo de acciones nos va a ir mucho mejor. Solo cuando estamos realmente, te iba a decir, un exceso, ¿no? Un extremo. Con la sobra al cuello cuando pensamos que podíamos haber hecho para no llegar a ese punto tan frágil, ¿no?, de la empresa. Es cierto que hay que ir apostando por nuevas formas de trabajar, emplear herramientas, herramientas infalibles, como tú bien las calificas, ¿no? Y, bueno, es el día a día. Tenemos que adaptarnos. El paso grande que hemos dado con este tipo de webinar hace que estemos más centrados en todas las tecnologías, sobre todo en este tipo de redes sociales. Otra forma de exportar nuestra empresa más allá de la proximidad, ¿no? Cierto es que las redes sociales son muy culpables de que muchos negocios sean fructíferos, cosa que antes ni siquiera en su entorno se movían y ahora se mueven más en los extremos o en ciertos puntos donde creíamos que nunca íbamos a llegar. Así que, Sandra, muchas gracias por tu ayuda. Yo creo que evidentemente ha sido muy escueta, has contado los casos muy rápidos. Esto es general, hay que echarle tiempo porque tienes que plantar, tienes que hacer las pruebas, tienes que empezar a investigar. Y ya eso, cuando tengamos oportunidad igual hacemos una clase, una masterclass allí en la sede de forma presencial. ¿Presencial? Ponemos allí... No voy a contar conmigo. Pondremos alguna máquina, nos conectamos, enchufamos y procedemos un poco a hacer las prácticas que realmente es lo que nos falta todo tiempo para hacer las prácticas. Estamos todos muy saturados de tecnología, pero las prácticas son lo que nos faltan a la gran mayoría. Así que muchas gracias, Sandra. Sí, sí, sí. Nada que ver. Voy a hablar si quieres, ¿vale? Venga. Venga, muchísimas gracias. Nada, gracias por contar conmigo que al inicio se me fue, que es un placer estar aquí con vosotros y sí que es cierto que estas aplicaciones os puedo contar, que si no se practican y si no se dan en vuestras super salas informáticas se puede hacer esta práctica perfectamente. sería ideal. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.